Mi nombre es Joaz Blasco, yo milito en un sindicato anarcosindicalista en la Confederación General del Trabajo, en la CGT, pero también milito en organizaciones sociales, diversos colectivos y mandanales. Bueno, el tema, la charla me preguntó José Luis de qué iba a hablar, y digo, bueno, pues no sé de qué es qué hablar, y establecimos ese tema y ese título anarquismo y anticapitalismo. Entonces, hoy en día una de las cuestiones que tenemos o uno de los retos con los que nos enfrentamos es el uso del lenguaje y la definición de conceptos. Pues entonces me gustaría, primero, clarificar qué entendemos por anarquismo, o qué entiendo yo por anarquismo, porque anarquismos hay muchos, hay hasta anarcocapitalismo, existe una corriente anarquista que se llama anarcocapitalismo. Y entonces vamos al trapo. El anarquismo etimológicamente significa la ausencia de poder, la ausencia de gobierno, ¿no? La ausencia de gobierno, eso sería la palabra etimológicamente significado. Por extensión, significa que es un movimiento ideológico y social que se basa en la libertad individual de todas las personas, ¿no? Y que, por tanto, dice que las personas somos perfectamente capaces de autogestionarnos, autoorganizarnos y decidir por nosotros mismos lo que queremos, ¿no? Y, por tanto, no necesitamos un gobierno y menos un Estado, ¿vale? Eso sería, muy básicamente, lo que sería una definición de anarquismo. El anarquismo también tiene una serie de valores, ¿no? El anarquismo ha ido evolucionando, dicen ya que Lao Tse ya era anarquista, ¿no? Pero a lo largo de la historia ha ido evolucionando en un principio relacionado con la religión. Hubo un movimiento en el siglo XVI que se llamaba el anabaptismo, ¿no? Que por un tema religioso de que no se somotía al poder de la Iglesia en ese momento, ¿no? Que en ese momento estaba, históricamente, estaba mucho más relacionado la Iglesia con el poder, ¿no? Ahora también, pero entonces era mucho más evidente. Entonces, hubo esa corriente. Más tarde, con la ilustración, Rousseau y compañía, ¿no? Pues ya acogió ese carácter humanista, ¿no? Creo que estas jornadas son unas jornadas de enfoque humanista frente al capitalismo o algo así, pues... Que se tiene ese componente humanista de la persona como el centro, ¿no? Y ya, pues más adelante, en el siglo XIX, a finales del XIX, etcétera, ya se establece, como lo conocemos ahora, ¿no? Las distintas corrientes del anarquismo, que sería el anarquismo comunismo, ¿no? El comunismo libertario, que se le llama, ¿no? Pero también hay otros anarquismos, como el anarquismo individualista, como el primitivismo, que también sería otro de los precursores del anarquismo. El anarquismo, el primitivismo, ahora representado por CERFAN, últimamente, americano, pero antiguamente fue un movimiento que fue precursor también de los sindicatos, ¿no? Era los que rompían las máquinas porque entendían que las máquinas deshumanizaban el sistema de producción, que perdía su sentido, el sentido del artesanado, etcétera, etcétera, ¿no? Ese movimiento se mantuvo durante muchos años y, de alguna manera, fue el precursor del sindicatismo. Más adelante, después de la primera Internacional, sabéis que allí, pues, el anarquismo se separó definitivamente del comunismo, vacunín de Marx, ¿no? Y más adelante eso evolucionó, sobre todo en Italia, con Malatesta y en Francia con Recluse, Eliseo Recluse, hacia lo que se le ha llamado después, pues, el comunismo libertario, ¿no? Que era la forma que entendía el anarquismo que se podía organizar la sociedad, ¿vale? La tradición anarquista en España, en Canarias también, viene directamente, ¿no?, del comunismo libertario. Tanto la, bueno, la CNT en su momento, ¿no?, ahora CGT, CNT, Solidaridad Obrera, vienen de eso, ¿no?, del comunismo libertario. Un documento que es muy bueno, lo podéis buscar en internet, me parece que es muy descriptivo de lo que es el comunismo libertario, son los acuerdos del Congreso del año 36 del sindicato CNT, Zaragoza, la ponencia que finalmente fue aprobada y que describía cómo sería una sociedad, pues, anarquista, ¿no? En la que las personas controlaban los medios de producción, que había una planificación, una organización, etcétera, etcétera. Ese documento está muy bien. 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 El capitalismo. Vamos a por el capitalismo. El capitalismo, yo creo, que a estas alturas y en este foro, o en este contexto, creo que todos tenemos claro lo que es el capitalismo. El capitalismo no es una teoría económica. El capitalismo, a mí me gusta mucho la palabra esa del, ¿cómo lo llaman?, el sistema mundo, ¿no? Es un sistema que engloba todas las esferas de nuestra vida hoy por día. Acabamos de ver un ejemplo, que es el patriarcado, ¿no?, pero hay muchísimos más ejemplos. Uno de los ejemplos más evidentes es el capitalismo en sí y su fin, que es la acumulación, ¿no?, la acumulación de capital. Eso yo creo que, espero que todas y todas lo tengamos claro, porque es una de las bases. El capitalismo vive de la acumulación del capital y la acumulación del capital solo se puede producir cuando hay explotación. Si no hay explotación, no hay acumulación. Por tanto, el capitalismo no tiene sentido sin explotación, ¿de acuerdo? En ese sentido, el anarquismo está en contra del capitalismo, es profundamente anticapitalista. Radicalmente, y en el sentido que decía antes Laura, es radical, de ir a la raíz del asunto del capitalismo. El anarquismo es anticapitalista. Bien, el capitalismo también ha soltado una serie de falacias, mentiras, acerca del anarquismo. Por ejemplo, el anarquismo es igual al caos, solo lo habéis oído todos, ¿no?, todas, ¿no? El anarquismo es igual al caos. El anarquismo es una utopía, otra de las mentiras, ¿no?, ¿vale? Desde un punto de vista meramente capitalista, ¿no?, si tú quitas en la sociedad actual el gobierno, habría un caos, desde luego. Pero eso es dentro de la lógica capitalista. En otra lógica de cosas o dentro de otra forma de pensar, ¿no?, ¿vale?, es perfectamente posible el autogobierno de las personas y otras formas de organizarnos. Y en eso hay experiencias, han habido muchísimas experiencias a lo largo de la historia. La comuna de París, el magnovismo, el año 36 lo que ocurrió en Barcelona, el cooperativismo, la colectivización agraria que hubo en Aragón en los primeros tiempos de la guerra, etcétera, etcétera. Son experiencias palpables de que el anarquismo es factible y puede funcionar. Por tanto, sí, desde la perspectiva capitalista, pues el anarquismo supone el caos, el desgobierno, ¿no?, y la utopía, pero no es así ni mucho menos. Quería hablar de eso, también he dicho que hay muchos anarquismos. Hay el anarquismo individualista, también muy importante en Estados Unidos, ¿no?, y que además tiene un, bueno, uno de sus principales teóricos o de las personas que empezó fue Henry Toró, tiene un nombre más largo, Henry, no sé qué es Toró, ¿no?, que hablaba de la desobediencia civil, ¿no?, y tiene un libro, o sea, Abbalde en 2000, que es, pues era una especie de, era como él vivía, era una forma de vida, él intentaba demostrar que era posible vivir al margen del sistema, al margen del sistema capitalista, pero viví, desde mi punto de vista, ¿no? Eso, el anarquismo individualista solo tiene sentido como oposición al sistema capitalista, y necesita del sistema capitalista, no es una alternativa, ¿vale? Eso serían las típicas personas, el ermitaño, el que es coherente, ¿no?, que es libre, que es, ¿no?, todo lo que tú quieras, es autosuficiente, autogestionado, ¿no?, pero él, ¿no?, o un grupo pequeño de personas, también hay, han habido experiencias de comunas, etcétera, ¿no?, más pequeño, ¿vale?, después ya os he dicho, existe un anarquismo, como el anarcocapitalismo, ¿no?, que también, desde mi punto de vista, parte de un error de concepto, ¿no?, porque confunde la libertad que nos ofrece el sistema capitalista, ¿no?, la libertad de vender tu fuerza de trabajo, o la libertad de tu bolsillo a la hora de poder comprar algo, con la libertad individual, yo creo que ese es uno de los problemas, ¿no?, y además tiene otro problema, que es que el anarquismo capitalista, el anarcocapitalismo, también algunas corrientes como el mutualismo, etcétera, plantean que sería un sistema capitalista enrollado, no sé si me entendéis, ¿sabes?, que no se acumula mucho, ¿no?, pero que la riqueza está mejor repartida, etcétera, etcétera, eso no es posible, si no, ya no es capitalismo, si no hay acumulación, no hay capitalismo, por tanto, yo creo que estos anarquismos parten de un concepto equivocado, ¿vale?, realmente el comunismo libertario, el anarquismo que yo entiendo, es anticapitalista, y no puede ser de otra manera, ¿no?, más, sobre las herramientas del anarquismo, ¿no?, cómo lucha el anarquismo, o cómo se enfrenta el anarquismo al estado actual de cosas, en este caso al capitalismo, ¿vale?, qué metodología utilizamos, cómo nos organizamos, etcétera, etcétera. Una de las características del anarquismo es que intenta reproducir dentro de su estructura organizativa, sea un Ateneo libertario, un grupo autónomo, un sindicato, ¿no?, intenta reproducir lo que sería el funcionamiento ideal en esa sociedad, ¿vale?, es decir, las decisiones se toman por asamblea, la horizontalidad, todas las personas son iguales, y, en todas las personas, nadie cuenta más que otra persona, ¿vale?, después también la forma de federarnos, lo que se llama el federalismo, ¿no?, federalismo que no es exclusivo del anarquismo, los republicanos, o una parte de los republicanos también lo tiene, ¿no?, pero también sería la forma de que esos núcleos, ¿no?, pueblos, asambleas, sindicatos, como queramos llamarle, ¿no?, se federa libremente, el federalismo sería otra forma de, tal, por eso nuestras estructuras orgánicas, por ejemplo, tanto la CGT como la CNT, como Solidaridad Obrera, que son anarquí, anarcosindicatos, ¿no?, pues tienen una estructura federal y conservadora, ¿no?, bien, el sindicato, los sindicatos, acabo de hablar de ellos, ¿no?, el anarcosindicalismo, los sindicatos es una herramienta más que utiliza el anarquismo, no es un fin en sí mismo, esta es mi teoría, ¿vale?, y creo que es el camino, ¿por qué?, porque es una forma, ¿no?, es una forma que tenemos de organizarnos determinada, es una herramienta, como digo, por eso hablo de herramientas que utiliza el anarquismo, ¿no?, la finalidad no es que la CGT sea un sindicato enorme, ¿no?, sino que las, un sindicato que es una agrupación de trabajadoras y trabajadores para defender sus intereses, pues en el mundo laboral el anarquismo se traduce en un sindicato, ¿vale?, las asambleas, el sindicato, la denuncia, las campañas, las movilizaciones, lo que nosotros le llamamos la acción directa, eso es otra de las características del sindicato, del anarquismo, perdón, la acción directa, ¿no?, que algunos han confundido con la acción violenta, también interesadamente, ¿no?, es que realmente las personas que intervienen y que actúan son las directamente afectadas por un problema, sin intermediarios, un ejemplo, de la guerra civil española, los anarquistas no tenían un ejército, no tenían un ejército profesional que resolvía sus problemas, acudieron a lo que es las milicias, ¿no?, era su forma, ¿no?, era la forma de ellos mismos, juntas y juntos, defenderse, ¿de acuerdo?, dentro de la movilización, y, bueno, quería hablarlo también hoy, ¿por qué no?, la huelga. Habría una cosa que sería las campañas que le llamo yo, las denuncias y tal, por ejemplo, para mí esta huelga del día 14 de noviembre no deja de ser una campaña, una denuncia o como quieras llamar, ¿de acuerdo?, el sentido de la huelga es protestar contra un estado de cosas, en este caso, en el caso de la huelga que nos ocupa, ¿no?, algunos irán más allá en sus reivindicaciones, los anarquistas vamos a estar, ¿no?, pedimos pues eso, que se retiren las reformas, ¿no?, que haya un sistema tributario distinto, etcétera, etcétera, ¿no?, que se retiren, ¿no?, eso es lo que estamos pidiendo, ¿vale?, porque entra dentro de lo factible, de lo posible, y sería, como si queréis, sería situacionista, ¿no?, pero es lo que estamos pidiendo, ¿por qué? La huelga, originalmente, se hacían las huelgas para llegar a un objetivo y no se paraba hasta que se llegaba a ese objetivo, esa es la historia de las huelgas, ¿no?, muchas veces, o hasta que morían de inanición, ¿de acuerdo?, también pasaba, ¿eh?, pero recordar algunos casos emblemáticos, como por ejemplo la huelga de la canadiense, fue una huelga que empezó en una fábrica que fabricaba electricidad en Barcelona, ¿no?, que duró meses, a esa huelga se solidarizaron un montón de sectores de la población en Barcelona, estuvo Barcelona en huelga durante mucho tiempo y de ahí salió la jornada de 40 horas, era lo que estaban reclamando ellos, lo que estaban reclamando era la jornada de 40 horas y mantuvieron su lucha hasta conseguir, ¿no?, eso es lo que se viene a llamar también la huelga revolucionaria, ¿me entiendes?, sería la huelga de parar el Estado, parar la producción, ¿no?, hasta que tú obtengas lo que estás buscando, la huelga que ahora se está planteando ni mucho menos está en esa fase, ¿no?, o sea, que yo para mí, desde nuestro punto de vista, pues eso sería algo quizá útil, porque es una oportunidad de concienciar, de hablar con la gente, de que la gente sea consciente de ese problema que existe, ¿no?, pero para nada, es una huelga revolucionaria o como se entendía antes, ¿no?, bien. También el anarquismo busca construir nuestros propios espacios de seguridad, eso lo dice Colby, me encanta cuando lo dice, ¿no?, eso es establecer redes entre colectivos, personas, etc., para apoyarnos mutuamente, el apoyo mutuo es una de las características, eso lo inventó un señor, o lo formuló, no lo inventó, lo formuló un señor que ya estaba inventado, es tan antiguo como el hombre, no el apoyo mutuo, y la mujer, te estaba hablando del apoyo mutuo, el Coprotkin, ¿no?, Coprotkin era un señor, era un conde, era un poco revoltoso y lo mandaron a Siberia a estudiar a los pingüinos, ¿no?, y mira por dónde, él luego sacó un punta al lápiz y él descubrió que los pingüinos sobrevivían, ¿no?, porque ahí se juntaban, los más fuertes y tal, se ponían en la parte de fuera, los más débiles en la parte de dentro y gracias a eso sobrevivían, y no solo los pingüinos, entonces, ¿no?, empezó a investigar y vio que había un montón de especies, incluso tribus y algunas, ¿no?, y algunas culturas que existían y existen todavía, ¿no?, a los yajomanis y algunos más que hay por ahí sueltos, ¿no?, que viven de esta forma, ¿no?, o sea que realmente el apoyo, construir redes de apoyo mutuo, pues, entonces ahora es una de las prioridades que debería tener el anarquismo y lo que buscamos también, ¿no?, buscar con gente afín, ¿no?, la manera de superar el miedo, también es una forma de superar el miedo, hoy en día una de las características que tiene, que podemos describir de la situación actual es el miedo que vive la gente, el miedo a perder un empleo, el miedo a etcétera, 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 ¿no?, a quedarse en la calle, el miedo a la represión del Estado, los que somos activistas, ¿no?, muchos miedos tenemos, entonces la verdad es que para protegernos de los miedos, que nos puedan, agruparnos, juntarnos, ¿no?, y entonces en ese sentido el apoyo mutuo yo creo que tiene mucha vigencia. Organizarse localmente y pensar globalmente, ¿no?, bueno, ya hemos dicho que eso es otra de las características que tiene el anarquismo y ya os digo que muchas de las cosas que estoy planteando no son exclusivas del anarquismo, hay muchos otros colectivos e ideologías que lo utilizan, ¿no? El tema es, sí, pensar localmente, pero organizarse localmente. Bueno, ya hemos visto muchas veces de la necesidad de que lo pequeño es más manejable, es más fácil que se entienda en un grupo de personas que viven en el mismo barrio, que trabajan en la misma empresa, ¿no?, siempre la idiosincrasia de las personas o la forma de ser, ¿no?, será más cercano que si viven en el mismo barrio, etcétera. O sea, parece que también es la unidad económica más, ¿no?, más cercana, más, ¿cómo le llamaríamos?, ¿rentable o no? No me gusta la palabra rentable porque se le ha apoderado el capitalismo, pero es una forma de optimizar los recursos, es utilizar, ¿no?, a través de pequeñas comunidades son más controlables, ¿no?, la gente se entiende mejor, cada uno conoce al resto de sus vecinas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero también pensar globalmente. En el caso del capitalismo, el capitalismo es global, está globalizado. Eso es lo que se llamó el internacionalismo, ¿no?, en el origen del movimiento anarquista, en las distintas internacionales, todavía existe esa vocación dentro del anarquismo de que la lucha tiene que ser unitaria, ¿no?, porque es de clase, de la clase trabajadora contra la clase dominante, la clase que controla el capital, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea que esa lucha global, pues bueno, eso se ha traducido en algunas campañas que hemos, que se han movido desde el anarquismo, por ejemplo, estuvimos en contra de entrar en la Unión Europea, porque ya veíamos lo que nos iba a suponer, ¿no? Estuvimos en contra de la OTAN primero, de las centrales nucleares, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de campañas que han sido campañas, además, así, a nivel europeo, y ya digo, y no solo exclusividad de los anarquistas, ¿no? Otra cosa que ha caracterizado a los anarquistas siempre es la utilización de sus propios medios de comunicación o de difusión de las ideas, ¿no? Como decía un chiste ese que dice que si hay dos comunistas, ¿no?, hay una escisión o dos partidos, ¿no? Y si hay dos anarquistas, hay dos revistas, ¿no? Entonces, bueno, entonces un poco ese es el espíritu. Han habido multitud de fanzines en algunas épocas más. Quizá ahora con la cultura de la red de internet y tal habrán muchos blogs, pero fanzines ya no se ven, ¿no? Pero sí que ha sido una cosa, también el apoyo y el trabajo con las radios comunitarias y los medios de comunicación. Veo que tenéis una charla que va a hablar de eso, que creo que es un tema importantísimo en este momento, el de potenciar y crear nuestras propias redes, ¿no? Un poco a lo que voy es que tendría, una de las soluciones que tenemos para afrontar el problema actual, ¿no?, aparte de salir todos a la calle, aparte de la huelga revolucionaria, etcétera, etcétera, es empezar a construir nuestros propios medios de comunicación, nuestras seguridades, nuestras redes, nuestras cooperativas, nuestras asociaciones de trueque, ir creando, ir creando toda una red, que eso ya existe y hay muchas cosas funcionando en esta isla, sin ir más lejos. Hay asociaciones de trueque, hay cooperativas, hay huertas comunitarias, ¿no? Hay un montón de estas cosas que ya están funcionando, que las tenemos ahí y que lo único que tenemos que hacer es potenciarlas y que creen, ¿no? Porque ya... Yo soy optimista, realmente, porque veo dos cosas. Por un lado veo este pequeño tejido que cada vez aumenta más, ¿no? Y por otro lado veo que cada vez más personas entienden lo que está sucediendo. Yo, por ejemplo, digo, hace tiempo, cuando íbamos a las manis, el miércoles, que estuvimos ahí gritando en el INE y después, ¿no? Pues cada vez hay más gente que asiente, cada vez hay gente que nos mira más con simpatía, que asiente, que le parecen bien los lemas. Incluso a alguno que se apunta y se acerca y empieza a hablar contigo. Esto hace unos años no pasaba. Éramos unos raros, estábamos ahí, la gente no tenía ni interés en escuchar ni lo que decíamos ni lo que decíamos, porque era como políticamente incorrecto, ¿sabes? Aquella de que estábamos gritando. Bien, después otra característica que creo que tiene el anarquismo, creo que también todos ustedes que tienen que seguir teniendo, es que está abierto al cambio y se ha ido adaptando, ¿vale? Aunque, aunque también es verdad que hay muchos dogmatismos dentro del anarquismo, ¿no? Y hay gente que va, pues hay muchos purismos, pero me parece que lo de los purismos ocurre no solo dentro del anarquismo, sino dentro de todas las corrientes. Así que soy partidario y pienso de que si no se realimenta, no crece, no cambia, no se adapta, ¿no? El anarquismo, pues va a dejar de existir como tal, ¿no? Pasará por mar de parte del ideario universal, pero ya no será como lo conocemos ahora, ¿no? Bien, la situación actual no hace falta que hablemos, porque yo creo que eso lo tenemos todo claro cuál es, ¿no? Lo que sí que me gustaría es plantear una serie de cara al debate, ¿no? Una serie de cuestiones y antes quiero hablar del futuro y así ya cerramos con las cuestiones que dejaré abiertas para el debate después, ¿no? Porque me parece que era un buen entorno por la gente que hay poder plantear una serie de cuestiones, ¿no? El futuro, bueno, el futuro ya os lo he dicho, ¿no? Hay dos vías, básicamente. Una sería la rebelión, ¿no? La rebelión salvaje, ¿no? Y eso creo que no es posible, visto, lo he visto, lo he visto, ¿no? Visto lo que hay. No hay esa masa crítica en este momento, ¿no? Que nos haga pensar que la revolución es posible. Pero también es cierto que cada vez se están produciendo las condiciones, ¿no? Se están generando unas condiciones para que esto ocurra, ¿no? Lo que quizá nos está faltando, ¿no? Es el día después, ¿de acuerdo? Lo que quizá veo que tenemos menos claro es que somos incapaces de proyectar un futuro sin capitalismo. Quizá como ese objetivo no lo tenemos claro, por eso nos cuesta dar ese paso. Si tuviéramos claro lo que íbamos a conseguir, ¿no? Quizá sería más fácil. Y ahí es donde quería los futuros que se abran, ¿no? Y voy a dar un ejemplo que me parece que es muy gráfico, el Movimiento 15M, ¿no? Muchas de las personas que estáis aquí participasteis en el Movimiento 15M de una forma u otra y otras que no. Pero yo creo que es un buen ejemplo de verlo, ¿no? Es toda una juventud, sobre todo, ¿no? Que le han vendido una moto porque nos educan para ser esclavos. Esa es otra de las cuestiones que hemos de tener muy claras, ¿no? Para decir, el tema este que os decía antes, ¿no? Que es que sin gobierno hay caos. Es una demostración, ¿no? De que nos han vendido que la única forma de funcionar es con un gobierno que mande, con un gobierno que haga leyes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso lo llevamos en la sangre y no se puede entender de otra manera. El principio de autoridad nos lo enseñan desde el colegio, desde la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que, pues eso, se nos vendió una moto de que tú haces esto y lo otro y lo otro y vas a obtener una vidra como la que han tenido sus padres, ¿no? Podrás comprar una casa, tener una familia y eso es un engaño. Lo que hay es una gran desilusión, ¿no? ¿Vale? Y eso un poco yo creo que es lo que representa el 15M, pero el 15M ha representado muchas cosas más porque también ha sido. Por una parte mucha gente que se había quedado en casa y pensaba que la revolución no era posible ha vuelto a la calle. Y una de las cosas buenas que hemos sacado, por ejemplo, y hablo de la isla porque es donde mi grito y tal, es que se han potenciado los movimientos de base. Se han potenciado. Se abrió Taucho de nuevo gracias a tal. Y hay otros muchos ejemplos. Hay gente que está trabajando proyectos que empezaron en las plazas del 15M. Todo lo que he dicho de las huertas comunitarias, etcétera, etcétera. Todo eso se fragua ahí, ¿no? Por gente que no tenía ninguna experiencia política, pero que tenía muchas ganas de aprender. Y yo pienso que esa es una de las características principales del 15M. Y una de las carencias más grandes que tenemos. ¿No? Las ganas de aprender y la carencia que tenemos es la falta de formación, la falta de educación, ¿no? La falta de información. Lo decimos muchas veces. Estamos en una sociedad teóricamente bien informada y formada. Pero en la práctica, ¿no? Tenemos la información que nos quieren dar, su información, y tenemos la formación que nos quieren dar. Nos educan para ser un engranaje más de la máquina de producir. Entonces nos tenemos que reciclar. Yo pienso que es el momento de esas experiencias que se empezaron en el 15M, ¿no? También tendremos que tener nuestras universidades. Yo veo que cosas como lo de hoy, ¿no? Estos ciclos formativos y tal, ya constituyen de por sí un germen de lo que podría ser una universidad popular. Una forma de expresar nuestros contenidos, de llevar nuestros conocimientos a otras personas, de compartir conocimientos, ¿no? Pero lo que nosotros queramos, no lo que nos imponga. Y si no nos dejan hacerlo en las universidades, pues tendremos que salir a las platas o donde sea. Yo pienso que eso es una de las cuestiones fundamentales de uno de los retos que tenemos por delante, es el de la educación, la formación y el debate, también, ¿no? La construcción de redes, que ya he hablado de ella, ¿no? Creo que es una de las cosas que tiene que ser nuestro futuro. El funcionamiento en red. El funcionamiento en red tiene una ventaja sobre el funcionamiento general, ¿no? Y es que nadie está por encima de nadie, ¿de acuerdo? Y es una forma de estar juntos sin estar revueltos, por ejemplo, ¿no? En una red no sucede nada si uno de los nudos se deshace, sigue siendo una red, ¿de acuerdo? Pero yo pienso que son cosas sobre las que tendríamos que meditar también las redes sociales y todas las facilidades que nos ofrecen, ¿no? Pueden ser una salida para construir esas redes o una base de esas redes. Tendremos que tener mucho cuidado, naturalmente, porque ahora tenemos unas redes que funcionan, pero que cuando ellos quieran dejarán de funcionar y que también tienen como una espada de doble filo, ¿no? ¿De acuerdo? También porque nos estamos enfrentando a un tema que para mí es muy importante. El otro día había una cosa que me gustó mucho, era como que dejes ya la realidad virtual y vente a la calle a luchar, ¿sabes? Es un poco lo que nos está sucediendo con las redes también, es que hay mucha gente, pero ves, es que dices, tú ves el blog de alguno o el muro de Facebook y dices, este es un militante de la hostia, pero después no sale, ¿vale? Porque es una forma de ejercer la militancia a través de eso de las redes, piensa que ya ha hecho su trabajo, pero no, tenemos que dar un pasito más. Y eso es lo que realmente he venido a explicar, no quería enrollarme mucho, no quería dar muchos datos porque me parece que la gente no se queda, pero sí que quería plantear unos debates, ¿no? Que me parece que sobre la democracia, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones sobre la democracia, ahora parece que uno de los heces fundamentales es hablar de la democracia representativa o la democracia participativa, ¿no? Bueno, pues los anarquistas no queremos ni democracia representativa, ni ninguna de las cosas, que quede claro, ya, ¿no? Nosotros queremos como mucho lo que se le llamaría, ¿no? La democracia directa, ¿vale? Es la forma de autogobernarnos que hay desde el anarquismo. Entonces, cuando me preguntan, por ejemplo, ¿no? Un compañero que me llama mucho, se pone muy pensado, ¿y cuándo vais a apoyarlo de rodear congreso? ¿No? Pues realmente ahí tenemos un problema, tenemos un problema grave, porque nosotros no creemos en el congreso, ni en el parlamento, en la institución, no creemos en esa democracia, ni que pongan otra ley electoral, no nos sirve, porque no dejará de ser una democracia representativa. Incluso algunos plantean democracias participativas, ¿no? Es decir, que la gente pueda participar más en el proceso democrático, ¿no? Eso habrían algunas, como los países nórdicos, etcétera, que tienen democracias más de esta índole, ¿no? Que van a un referéndum para votar determinadas cosas, como aquí cuando nos cambiaron la Constitución. Hombre, ya me conformaría con una de esas, ¿no? Para cambiar la Constitución, como mínimo, que nos pregunten, ¿no? Ya viste que hace dos años la cambiaron y aquí no preguntaron a nadie. Pero tendrías que votar, ¿no? Sí, sí, pero votar es una cosa. Pero ya le digo que es un mal menor, que me gustaría, porque he tenido la posibilidad, pero que realmente no es el ideal, ¿no? Nuestro ideal es... Ahora hay un término, hay un griego, pero acuñado, que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre impronunciable, el control es griego, le llaman democracia inclusiva, ¿de acuerdo? Democracia inclusiva, ¿no? Que sería lo más parecido a un sistema político libertario, ¿de acuerdo? Realmente habla de la democracia directa, de la gestión en pequeños, ¿no? En pequeños barrios, o sea, calles, núcleos y tal. Eso es lo que le llamamos también municipalismo libertario. Sería una forma de autogestionarse en pequeños, en pequeñas áreas, ¿no? Eso hay un autor, se llama Murray Bookchin, americano, que es uno de los teóricos del municipalismo libertario, aunque es una idea bastante antigua. También José Iglesias Fernández ahora está obsesionado con el tema que le encanta y ha escrito ya un parado tres de libros, ¿no? Uno se llama República para qué, ¿no? Que habla un poco de este tema. Bueno, pues eso, una de las cuestiones que pongo es eso. Y la democracia, ¿qué tipo de democracia queremos? ¿No? ¿Vale? Otro de los debates que me parece importante en este momento, el del trabajo y el empleo, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver, en la sociedad actual, ¿no? No hay empleo para todo el mundo. Es imposible. Es matemáticamente imposible. Bueno, hay una manera. Repartiendo el trabajo, trabajando menos horas y menos años. Es la única manera que existe. ¿No? Porque actualmente, pues con la tecnificación de los procesos, etc., se ha logrado disminuir. Yo me acuerdo de los años 80, que se hablaba de la sociedad del ocio, que decían, venga, ¿no? Me acuerdo, Racionel, compañía, escribían sobre eso, ¿no? Que vendrán las máquinas y harán el trabajo que hacemos los hombres y las mujeres, ¿no? Y aquí que tendremos mucho tiempo libre. Y habrá trabajo a punta para el animador cultural, ¿no? Sí, sí, porque como no sabemos qué hacer, ¿no? Y mirad, ¿por dónde? 30 años después, ¿no? Están hablando de que tenemos que trabajar más años, tenemos que trabajar más horas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿No? Porque las máquinas sí que están. ¿Qué ha pasado? Que se lo ha quedado el capital, ¿no? Todo ese exceso de producción gracias a las máquinas y todo eso, se las ha quedado el gran capital, las grandes corporaciones. Porque también, no lo dije antes, pero este capitalismo es un capitalismo de grandes corporaciones, no es un capitalismo de pequeños empresarios. Eso es lo que realmente el problema no está ahí. Los que controlan el mundo y los que toman las grandes decisiones son esas grandes corporaciones, o bien directamente y descaradamente, ¿no? O bien a través de los lobbies de presión, o bien a través de los organismos que ellos mismos se han creado, ¿no? El Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera. Bien, entonces, como no va a haber empleo para todos, ¿no? Porque trabajo hay, porque el trabajo, antes hemos hablado, ¿no? Hablaba la palabra de todo un trabajo, el trabajo de los cuidados, ¿no? Ese trabajo, el trabajo reproductivo, eso es trabajo y no está remunerado. Entonces, para mí es otro de los debates grandes que hay, ¿no? Porque tenemos que hacer, ya tenemos que olvidarnos del trabajo. Y, por ejemplo, hay herramientas, ahí, por ejemplo, se están planteando ya, como la renta básica de las iguales o así, que plantean que las personas, por el hecho de ser personas, tendríamos derecho a recibir una renta que nos permita vivir dignamente. Independientemente, trabajaremos o no trabajaremos y tal. Después vamos a definir también el trabajo que es necesario y el que no es necesario. Porque he dicho, y aquí sobra, hay seis millones de paradas. Pero si hacemos un estudio así y tal, de lo que necesitamos realmente, lo que no necesitamos, ¿no? Lo que tenemos que producir, cuáles son nuestras necesidades en función de, ¿no? De la, ¿cómo le llaman? La huella ecológica, etcétera, 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 ¿no? Aquí sobra el doble. El doble, ¿no? Seis. Doce millones. La cantidad de trabajo inútil que hay, que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, ¿para qué tenemos seis compañías de teléfono? ¿No? Si con una que funcionase ya tendríamos suficiente. Y punto, ¿no? ¿Vale? Bien, y también el debate de la propiedad, ¿no? Ese debate, eso también es un elemento central dentro del anarquismo. El anarquismo está contra la propiedad privada, ¿no? Aunque realmente hay algunos que ya lo han sabizado un poco y ya van diciendo, no, 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 realmente los medios de producción, ¿no? Los anarquistas están, ¿no? Por la propiedad colectiva de los medios de producción. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues es como yo mi casa la puedo ver. Pero la fábrica que sea de todo. Eso me parece, no me deja de parecer una salida a irosa, ¿no? Realmente me parece, no tiene mucho sentido. Pero sí que el tema de la propiedad privada es un tema que yo he visto, lo vi en las asambleas del 15M y tal, que se tocaba y era un tema tabú. Eso para muchas personas es un tema tabú. ¿No? ¿Por qué? Por lo mismo de siempre, porque estábamos pensando bajo la lógica capitalista. Porque somos pequeños capitalistas. Porque si nosotros tuviéramos claro que tenemos nuestra existencia garantizada, que tenemos un techo donde vivir, comida para comer, etc., ¿no? Un espacio donde cuidar a nuestra familia, etc., etc., ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Y después del debate de la propiedad, está, bueno, ya se sería transversal, ¿no? Pero también, para mí, importante, en estas islas, y más últimamente, que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Ahora, dentro de una de las cuestiones que plantea el anarquismo es, ¿no? Si nosotros somos libres para elegir, ¿no? También tendríamos que ser libres para poder elegir en el sitio donde vivimos, y con quién vivimos, y cómo funcionamos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, que el derecho a la autodeterminación forma parte del sentimiento libertario. Aunque, aunque hay un dentro de un movimiento anarquista también, hay mucha gente que está en contra, por diversos motivos, ¿no? Y es un poco en casa de algo. Pero para mí son cuatro temas de debate, ¿no? El de la propiedad, el derecho a la autodeterminación, el tema del trabajo, ¿no? Y el tema de la democracia. Y nada, muchas gracias. Gracias.